Buenas tardes a todos, les agradecemos muchísimo la presencia, es una nueva jornada del Centro Eboliano de América y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la obra del profesor tradicionalista, realmente Julio Zegula, pero específicamente a tratar cómo fue su influencia en diversos grupos aquí en la República Argentina. Se ha hablado de una etapa histórica que va a tratar aquí el amigo y después el profesor Marrovia también, que vamos a participar. Boris Matías Grispo, profesor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la misma Casa de Estudios. Docente de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Becario doctoral del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Historia Americana, doctor Emilio Rabiniana, donde realiza su tesis sobre la recepción de Julio Zegula y la nueva derecha en la Argentina a partir de los años 70. Sus intereses incluyen tradicionalismo, integrismo y nacionalismo de derecha en Argentina después de 1983, así como el pensamiento reaccionario y contrarrevolucionario europeo en general. Previamente investigó a los intelectuales nacionalistas argentinos durante la primera mitad del siglo XX, el impacto de Charles Marrass y la acción francesa en el medio local y la influencia del pensamiento ultramontano europeo de Félix Frías, entre otros tópicos relacionados. Ha publicado en revistas académicas y participado en reuniones científicas del país y del exterior. Hoy expondrá entre la olímpica ignorancia y la actualización doctrinaria. Echos de Julio Zegula en la Argentina, 1973-2001. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar hoy acá y quería en este momento realizar un agradecimiento especial a Marco Guío porque durante toda la realización de mi tesis, él con mucha gentileza me dio los materiales que yo necesitaba y se sentó pacientemente a que yo le hiciera 20 veces la misma pregunta para poder, digamos, reconstruir, digamos, todo este mapa de las recepciones, los secos que tuvo Julio Zegula en la Argentina, que es un tema del cual la verdad no había mucho escrito cuando yo empecé, estaba el artículo de Marcos, o mejor dicho, locúsculo, Julio Zegula en el mundo de habla hispánica, pero más allá de ello no había grandes reflexiones sistemáticas, por eso valoro mucho su ayuda, más allá de las diferencias que podemos tener de perspectiva respecto a determinadas temáticas, digamos, con mucha gentileza, con mucha generosidad y con mucha bonomía intelectual me asistió en este camino. Pasando al tema, digamos, que nos compete en este momento, que es la recepción de Ébola en la Argentina, yo empiezo inicialmente por excusarme por la falta de exhaustilidad. Esto no es solamente una cuestión de vagancia, de que no me haya puesto a leer todos los libros, sino al hecho, digamos, de que todos estos problemas o todos estos estudios de recepción se topan con la cuestión de que la recepción es un problema sumamente amplio. Es decir, hay varias revistas, hay varias instituciones en las cuales yo me puedo meter y puedo ver quién leyó qué cosa o qué se dedicaba a estudiar tal persona en tal momento, pero hay grupos, círculos privados o que no dejaron rastro que yo no tengo manera de recuperar. En este sentido, lo que presento acá es un cuadro parcial, pero que es por supuesto perfectible, se pueden agregar nuevos casos, y al mismo tiempo considero que es un cuadro representativo. Es decir, no digo todo porque no puedo llegar a saber todo, pero al mismo tiempo considero que lo que puedo decir es representativo de lo que ocurrió. Pasando a la recepción de Ébola, hay que señalar que es un caso en cierta medida menor, sobre todo si se lo compara con aquellos pensadores más afines, tal vez el más cercano de todos, René Lenón. La recepción de Lenón es un tema mucho más amplio para rastrear. Está el famoso caso de Rodolfo Martínez Espinoza, los vínculos de César Alberto Madero, que lo conoció personalmente y fue su albaceas. Están las traducciones que se realizaron acá, tanto por los Sada, de introducción al estudio de las doctrinas hindúes, después símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Está el caso del impacto que tuvo el Leopoldo Marechal, que se puede ver en Adán, Buenos Aires. En el caso de Ébola no tenemos este tipo de casos, entonces hay que meterse un poco más profundamente para poder encontrar esos rastros. Por supuesto que el hecho de que la recepción de Ébola haya sido menor no quita que sea un tema atendible. Todo lo contrario. Yo creo que justamente la recepción de Ébola es un parámetro interesante para poder ver cuáles fueron las coordenadas intelectuales que siguieron el nacionalismo de derecha, el tradicionalismo, el integrismo, vemos todas estas etiquetas, todos estos sismos que generalmente se reúnen bajo este gran paraguas de la derecha. Es decir, ¿qué podemos decir a partir de la derecha a partir del caso de Ébola? Algunas cuestiones sobre cómo evolucionó intelectualmente e ideológicamente esta derecha en las décadas finales del siglo XX. Pasando más específicamente a quiénes leyeron a Ébola, yo no voy a arrancar de los años 70, sino desde los años 30, para ser un poco más puntilloso. En los años 30 tenemos tres casos o tres indicios importantes. En primer lugar, que en la comunidad italiana argentina, o en la comunidad italo-argentina si se prefiere, circulaban muchas de las revistas en las cuales Ébola publicaba artículos en los años 30 y 40. Es sabido que Ébola fue un articulista prolífico, se calcula que redactó algo así como 1200 artículos a lo largo de toda su carrera, y varios de ellos aparecieron en revistas que en Argentina se pueden encontrar, como Roma, La Raseña Italiana, La Vita Italiana, El Corriere Pagano. Y en este sentido, es probable que muchos de estos italianos hayan leído los artículos de Ébola. ¿Qué tipo de rastro dijo esto? Ninguno. Yo, en las visitas que hice a las distintas comunidades de inmigrantes, la verdad no encontré ningún rastro de grupos ebolianos, de gente que se juntara a leerlo, pero la posibilidad de que alguien se haya encontrado, en términos concretos, como un texto de Ébola y que haya tomado en contacto con su tradicionalismo, existe. Por otra parte, hay algo muy interesante que es que se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional dos primeras ediciones de libros de Ébola, que son de los años 30. Una primera edición de la tradición hermética, que es 1931, y otra de El Misterio del Graal, que es de 1937. ¿Cómo llegaron a esto? Todavía no lo sé, estoy hablando con gente de la Biblioteca Nacional. Lo que a mí me parece que puede ser, tanto descabellado, pero posible, es que haya habido algún tipo de contacto entre Ébola y Hugo Guast y Gustavo Martínez Subiría. ¿Por qué? Porque en la introducción que realiza Ébola a los protocolos de los sabios de Sion, que se edita en Italia en 1937, él hace una referencia a Cajal Moro, de Hugo Guast, que era en ese momento un libro muy nuevo y ha salido en 1935. Y ya en la edición del 37, Ébola hace esta referencia. ¿Es posible que haya habido un intercambio epistolar? Puede ser. Yo todavía no vi la carta, todavía no me metí a fondo en el archivo, pero este contacto sería posible. La otra referencia es algo que comenta en una charla que me pasó justamente Marcos Cecilio Javier sobre César Madero. Es decir, cómo César Madero, durante su paso por la embajada argentina en Roma, habría encontrado a Ébola en los años 30 en Roma. ¿Cuál es el asunto? Yo en este momento no encontré ningún tipo de testimonio de que haya estado Madero en ese lugar, en ese momento. Hasta que no lo encuentre, no puedo establecer ese paralelo y es cierto que en el contacto entre Madero y Genón, hasta donde yo sé, Ébola no participó. De hecho, lo que sí veo es que en las cartas que le manda Genón a Ébola, cuando se refiere a Madero, no se refiere a Madero como si fuese una persona conocida. No se refiere como si Genón hubiese conocido a Madero a través de Ébola, como planteaba Cecilio Javier. Pero no obstante, es una posibilidad en la cual uno bien podría ahondar. Realizando un salto paso a los años 60, hay algunas experiencias interesantes en los años 50, tal vez la más relevante sea la de Dinámica Social, ¿no? Esta revista que tenía una sección en castellano, una sección en francés, una sección en italiano, donde van a escribir muchos de los que Buckrucker llama los nostálgicos del nuevo orden europeo. El tema es que en los 15 años de Dinámica Social, hasta donde pude llegar a ver yo, no hay ningún tipo de referencia a Ébola. No hay artículos de él, ni hay artículos que hablen sobre él. A mí me parece que es una revista que tiene un perfil similar, pero donde el pensamiento egoliano, sobre todo con su beta muy crítica del fascismo italiano, tal vez no hubiese cuadrado tan bien. Donde sí, verdaderamente hay un eco interesante de Ébola, es en la Universidad de Buenos Aires, en la figura de Armando Astibera, de este docente de filosofía de la ciencia, también dedicado a muchas otras problemáticas, conocido como prologuista de Benó, justamente en este libro que yo mencioné previamente, en símbolos esenciales de la ciencia, símbolos fundamentales, perdón, de la ciencia sagrada. Y él llega, según tengo entendido, a Ébola a partir de su interés por las religiones comparadas. Ahí es donde comienza a leer algunos de los estudios de Ébola, fundamentalmente la doctrina del despertar y el hombre como potencia, o después el yoga de la potencia, y luego se termina metiendo en la obra más amplia de Ébola, a la cual accede tanto en italiano como en francés. Francisco García Bazán me comentó que fue el propio Astibera quien lo introdujo a él, el conocimiento de Ébola, y se ven comentaba a García Bazán la opinión que tenía Astibera de Ébola, que es que era un autor sumamente puntilloso y serio en lo cual a conocimiento religioso se refería, y al tradicionalismo también, pero que las traducciones políticas que hacía Ébola de tales postulados eran algo con lo cual Astibera no estaba de acuerdo. Y según me dice García Bazán, tan insistente fue Astibera con eso, que durante mucho tiempo García Bazán se hizo eco verbatín de esa opinión. Es decir, García Bazán vio a Ébola en los mismos términos. Es decir, un autor muy serio desde su conocimiento de las doctrinas tradicionales, pero que políticamente estaba siendo un tanto apresurado. Es en este momento, en esta coyuntura de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, posterior a la Revolución Argentina y a la intervención que creta Juan Carlos Zonganía, que Ébola va a entrar como bibliografía en un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la materia Antropología y Filosófica, dictada por Conrado Edgers-Land. Conrado Edgers dicta esta materia, si no me equivoco, entre el 66 y el 68, y según me cuenta García Bazán, y después lo pude ver en los programas, en 1967 él introduce en el programa Metafísica del Sexo. Era un texto relativamente nuevo. Pensemos que la primera edición europea-italiana es de 1958 y creo que la traducción sale en el 66, y no es una traducción francesa, por supuesto. La traducción española es muy posterior. Y esto, según me cuenta García Bazán, le había generado mucha sornastidera que consideraba que el texto, la verdad, no tenía mucho que hacer ahí. No obstante, se lo leía. Lo interesante es que, cuando hablamos de Conrado Edgers-Land, no estamos hablando de una figura de la derecha, sino de, podríamos decir, un católico progresista, un católico de izquierda, o algo así. Bien, ahora pasamos a los años 70, que es donde yo pensaba arrancar, que son los más interesantes porque es donde comienzan a realizarse traducciones de Ébola al castellano. Es famosa la traducción mexicana, de más que devolto del espiritualismo contemporáneo, que es un libro, mejor dicho, es una traducción que es vapuleada prácticamente por todos los que la leen, y después va a terminar saliendo, sobre todo en la España del post-franquismo, hay como un destape goleano en ese momento también, el misterio del Graal, la tradición hermética, se va a traducir también Cabalgar el Tigre, Metafísica del Sexo, Orientación y Doctrina Área de Lucha y Victoria. Ya vamos a hablar un poco de estas traducciones y el punto es que este es un momento donde ya Ébola, en términos concretos, puede ser conocido por un hispano parlante. En 1973 sale la revista Etos, publicación del Instituto de Filosofía Práctica, y en el primer número sale un artículo de Francisco Elías de Tejada, llamado Iorius Ébola desde el tradicionalismo hispánico. Francisco Elías de Tejada era un jurista carlista, conocido de, entre comillas, los hijos del sol, es decir, este grupo de discípulos que rodea a Ébola y que después comienza a distanciarse de él. En este sentido se puede decir que Elías de Tejada tiene un conocimiento de primera mano de Ébola cuando se acerca a él. Y acá tenemos como resultado un artículo extraño, porque en algunos puntos tiene conceptos sumamente ajustados de Ébola, se nota que conoce de lo que está hablando, ha leído Rebelión contra el Mundo Moderno, ha leído Cabalgar y Tigre, ha leído Raga Blanca, ha leído El Camino de Sinabro, pero en otros puntos hay una incomprensión, digamos, que raya más bien en la animosidad, porque lo considera Ébola un autor tántrico, alguien que reduce la tradición simplemente a las prácticas de la vía de la mano izquierda, y acá es donde a mí me parece que lo que inicia, en cierta medida, Elías de Tejada, es toda una corriente que se va a establecer en el estatolicismo tradicional argentino que es el respeto por Ébola como autor, con conceptos sumamente elogiosos, como los que vierte Elías de Tejada, y al mismo tiempo una crítica, que combina el desmerecimiento con esto de la olímpica ignorancia. Más que ignorancia, yo diría que es un desconocimiento, una incomprensión, una incomprensión casi en términos, diríamos, cuneanos, no de Tomás Kuhn, una incompensurabilidad. Este texto de Elías de Tejada a mí me parece interesante porque muestra cómo la recepción de Ébola en Argentina en muchos casos estuvo filtrada por los conceptos de este tradicionalismo católico que, en cierta medida, generaba una mala predisposición. Ébola como un autor peligroso, como un autor valioso, pero que tiene que ser tomado con pinzas. Esto se va a ver muy claramente en Micael. Micael sale el mismo año que Etos, es la publicación del Seminario de Paraná, es una empresa del arzobispo Adolfo Tortolo, y en Micael van a escribir sobre Ébola, fundamentalmente como consecuencia de sus traducciones, tanto Alberto Escurra Uriburu, el viejo tacuarista, como Rubén Calderón Boulle, profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo. Escurra Uriburu escribe a finales de 1976 dos reseñas, una es de la traducción mexicana de Máscara del Rostro del Espiritualismo Contemporáneo, y la otra es de la traducción hermética. Y acá aparece esto que yo les había comentado. Escurra Uriburu aprecia a Ébola como un verdadero conocedor de las doctrinas tradicionales, del orientalismo, del esoterismo, del hermetismo, y lo compara favorablemente con todas estas personas que son editadas por Kier. Kier en este momento se vuelve para el tradicionalismo católico el epítome del New Age y de lo que Spengler llamaría la segunda espiritualidad, de una espiritualidad decadente provocada en cierta medida por las crisis de la propia Iglesia. En este sentido, Escurra Uriburu destaca el antimodernismo de Ébola, acepta algunas de las críticas que Ébola le hace al catolicismo, es decir, cómo la degeneración interna de la institución hizo que mucha gente buscara respuestas a sus crisis espirituales por fuera, pero rescata en todo momento que no es un libro para todos porque es peligroso. La utilidad que le quiere dar Escurra Uriburu a los libros Ébola es una obra para que directores espirituales o algún que otro catequista se pueda orientar para que algún seminarista o algún joven catecúmeno que tenga interés por lo que está ocurriendo en Oriente o por el budismo o por el hinduismo pueda, en cierta medida, orientarlo. Hay otros dos usos, o hay otros dos momentos en los cuales Escurra Uriburu se refiere a Ébola que son, en primer lugar, una crítica que hace un libro de Handriff Dumoulin sobre el budismo donde Escurra Uriburu se remonta a Ébola para sacar lo que él ve como el auténtico concepto de budismo. Y acá está nuevamente el respeto que se tiene él como conocedor de las religiones orientales. Y luego otro artículo donde él se refiere nuevamente a la moda del ocultismo y donde Escurra Uriburu hace un amplio uso de máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo. En ese sentido, el análisis de Ébola termina siendo adoptado. Calderón Bullete es bastante más irónico que Escurra Uriburu. Él hace una reseña en 1982 del Misterio del Grial donde reconoce el valor del autor, reconoce su mérito, pero al mismo tiempo esto sostiene que Ébola habla desde el sitial de una ciencia que todos sus lectores desconocen. Es decir, lo que se puede ver en Calderón Bullete es una suerte de sorna, ironía o cinismo frente a esta condición que tendría Ébola de maestro de la tradición. Es decir, Calderón Bullete no le cree a Ébola. Y esto se puede ver muy bien en cuáles son los lectores potenciales que considera que puede tener Ébola para Calderón Bullete. Uno de estos lectores potenciales, dice, son todos los pensadores y todos los intelectuales antidemocráticos que van a encontrar en Ébola algunos conceptos bastante útiles. Con los cuales Calderón Bullete no quiere tener nada que ver, son los que se consideran hijos de los dioses nórdicos. Dice que son unos irusos y unos trasnochados que, retomando toda esta perspectiva un tanto nazi... Sí, él lo dice, ¿no? Nazi rosenbergiana van a terminar cayendo en cualquier extravío. Es decir, en el caso de Calderón Bullete hay un respeto por Ébola pero también está esta idea de que en el fondo es un autor paranazi que nada tiene que hacer dentro del tradicionalismo católico. Moviéndonos o moviéndome de este espacio, las otras figuras que me parecen interesantes en los 70 son, en primer lugar, Roberto Ayscorbe él es director de una revista que se llama El Burgués como El Burguese en la cual publica Ébola en Italia y creo que es probable que a través del conocimiento que tenía Ayscorbe de El Burguese que él llegó a conocer a Ébola que compró algunos de sus libros y que él los comenzó a distribuir. En una entrevista que le hice Luis María Valdieri me dijo que él había llegado a conocer a Ébola a través de Ayscorbe no a través de ningún otro circuito. Ébola sigue siendo sigue teniendo cierto peso dentro de la Universidad de Buenos Aires Marcos me dijo que no se concluyó con él o con una referencia a él durante su paso por ahí pero Leandro Pinkler me contó que Ernesto Lacroche a finales de los 70 le había recomendado leer La magia como ciencia del espíritu. Digo, sigue habiendo una presencia después de la muerte de Astibera en 1972. Por fuera de Buenos Aires y por fuera de Paraná que ya hablamos en el caso de Micael hay algunas cabezas en las cuales me parece que habría que fijarse una es Carlos Disandro que actúa en La Plata respecto de Disandro no pude tomar contacto con ninguno de sus discípulos pero tengo entendido que él conocía a Ébola la había leído no sé si el concepto que tenía era favorable o no porque escuché versiones contrarias pero parece que lo conocía otra opción es Demayú Jaime María o Charles Maill como prefieran decirle Demayú quien también digamos por su manejo de idiomas por sus contactos con Europa y también por sus contactos con Miguel Serrano posiblemente podría haberlo conocido no obstante en las obras de Demayú no encontré o Demayé si prefieren decirle no encontré ninguna reverberación de esto lo mismo en el caso del cordobés Guillermo Terreira en estos casos lo que hay es una gran similitud etómica hay términos que son parecidos hay nociones que son similares pero no hay ningún tipo de referencia concreta y como yo no me pude meter en la biblioteca de Terreira con los que hablé que lo investigaron me dijeron que no tenía ningún contacto no puedo ver una conexión concreta en este punto bien ya llegando un poco más hacia el final en los años 80 encontramos que Égola sigue teniendo ciertas apariciones dentro del tradicionalismo católico pero también por fuera hay una revista que es una de las revistas culturales del proceso que se llama Pájaro de Fuego en la cual escribe un cineasta experimental también crítico de arte llamado Silvestre Dió Silvestre Dió a partir de los años 70 muestra un interés bastante profundo por el tradicionalismo y es así como entra en contacto tanto con Guénon como con Égola y es así que comienzan a aparecer algunas notas en Pájaro de Fuego donde él lo cita a Égola ¿qué tipo de recepción hace? ¿qué tipo de uso hace Dió de Égola? por un lado la antimodernidad el concepto que tiene Égola del mundo moderno como esta civilización de la cantidad como esta civilización de la democracia de la masificación y de la decadencia es algo que va a terminar retomando Silvestre Dió desde una perspectiva más romántica que tradicionalista es decir lo que se ve en Silvestre Dió es más este horror frente al mundo del burgués que una reacción contra el Cali y Uva pero los conceptos antimodernos de Égola están la otra cuestión que está es la noción de la magia Virón leyó se ve los ensayos sobre el guirianismo mágico porque lo cita y él retoma las concepciones filosóficas de Égola en el momento en el cual quiere plantear de qué manera realizar un arte mágico un arte que pueda romper con la industria cultural el arte complaciente y el arte comercial más allá de eso Virón no tiene ningún tipo de escrito más profundo sobre Égola y en realidad su actuación se reduce a esta revista Pájaro de Fuego y a un libro que él saca en cierta medida un homenaje en los años 90 que se llama Arte y Rebelión contra el Mundo Moderno por fuera de Pájaro de Fuego tenemos como les dije los casos del tradicionalismo católico está por un lado la revista Gladius que en 1985 publica una reseña de Florencio Uveña historiador docente de la Universidad Católica Argentina sobre el fascismo visto desde la derecha y acá tenemos nuevamente esta casi letanía de elogios a Égola en tanto autor muy profundo y la conclusión que va a sacar Florencio Uveña es que el libro de Égola es interesante si bien algo desordenado pero utiliza en tanto y en cuanto permite romper con todos los mitos que se construyeron en torno del fascismo italiano y el nazismo alemán en ese sentido lo que hace Uveña es reivindicar a Égola en cierta medida como historiador como una herramienta para llevar adelante un revisionismo histórico tal vez tiene que ver con la formación que el propio Uveña tiene vale la pena decir que en 1937 Uveña publica una tesis doctoral se llama Roma el mito político y ahí hace una vez más uso de los libros de Égola más específicamente hace uso de rebelión contra el mundo moderno también del fascismo visto desde la derecha y acá lo que retoma es justamente todo el análisis que hacía Égola de la importancia que tenían el mito y el ritual dentro de la vida de Roma en tanto civilización tradicional pero a mí me parece interesante el caso de Uveña porque muestra que varios de los docentes que se desempeñaron hasta hace no mucho en la Universidad Católica Argentina ya mencioné el caso de Bandieri podríamos sumar a Hugo Francisco Bausá de quien ya voy a hablar conocían a Égola si bien no eran por supuesto ebolianos otro caso interesante es el de la revista Verbo una de las más conocidas publicaciones del tradicionalismo católico en Argentina ahí vamos a tener un artículo de Patricio Randell donde él menciona a Égola básicamente como autor antimoderno pero también las nociones que tiene Égola sobre la familia en la modernidad es lo que le interesaba en ese momento a Randell lo que a mí me interesa de Randell es que según me habían contado o según me contó García Bazán Patricio Randell habría heredado la biblioteca de Juan Carlos Goyeneche que había sido un lector de Égola en este artículo que yo comento Randell cita un libro de Égola de 1982 con lo cual Goyeneche no habría podido comprarlo pero no obstante me queda pendiente hablar pongámosle con Sebastián Randell o con alguien conocido para ver si es verdad que heredaron la biblioteca de Goyeneche y si es verdad también que Goyeneche había leído a Égola la otra persona que escribe en Verbo sobre Égola es Marco Guío y no voy a comentar lo que escribe ahí porque no creo que tenga sentido que yo lo diga mejor que él Guío también escribe sobre Égola en Cabildo salen algunos artículos en el 87 donde más que escribir sobre él lo cita en el caso de Verbo sí es este famoso artículo René Guenón Neurius Ébola crisis o rebelión contra el mundo moderno y los otros lugares donde yo encuentro repercusión de Ébola en los 80 son en primer lugar el suplemento de ideas y imágenes de la nueva provincia donde entre otros Hugo Francisco Bausá escribe algunas reseñas y algunos artículos donde hace referencias a Ébola en tercer lugar el Moyanismo con la orden tirodal en el caso del Moyanismo hay algo bastante similar a lo que yo encuentro con Terrera es decir no hay referencias abiertas tampoco me leí las 1500 páginas de los fundamentos de la sabiduría y verbórea pero como sea es cierto que cuando uno se lo pone a leer hay ciertas similitudes pero acá el punto está en que los dos beben de fuentes similares cada uno con su propia interpretación no voy a hacer acá una crítica del Moyanismo pero me parece que ahí algún conocimiento de Ébola seguramente había y finalmente el Cedade el Cedade es un grupo que tiene una actividad muy importante en los años 80 en Argentina va a tener varios hijos agrupaciones de excedades como va a ser Bastión como va a ser el movimiento nacionalista social como va a ser la publicación historia en ese y lo interesante y lo interesante es que el Cedade a partir de su publicación a partir de las traducciones que realiza va a tener una importante traducción o perdón una importante actividad a la hora de distribuir obra de Ébola sobre todo la que comenté yo se había empezado a traducir en España desde la muerte de Franco y un poco antes también y luego las actividades de algunas figuras que hacen los primeros análisis de Ébola entre los cuales podemos contar a Isidro Juan Palacios que con Elías de Tejada están en la revista Grave si no me equivoco sale entre el 75 y el 77 en España y también tenemos el grupo que se gira en torno a Pedro Varela y también a Ernest Milán que es el que hace si no me equivoco la primera traducción al castellano de Los hombres y las ruinas bien para terminar llegamos a los años 90 los años 90 son una época en cierta medida de crisis para las derechas en Argentina son una época o una década que se inicia con una crisis económica que hace que muchos de estos grupos se hayan obligados a interrumpir sus publicaciones o sea la segunda época de Cabildo llega a su fin en septiembre del 91 Verbo va a llegar a su fin a mediados de los 90 y también tenemos el surgimiento de algunas experiencias nuevas una de estas experiencias bastante conocida es la del partido nuevo orden social patriótico que va a ser me parece una de las agrupaciones más señeras del neonazismo en Argentina donde ébola es leído pero es una referencia más no es una referencia que haga a lo que es el discurso central de este grupo tenemos por supuesto la experiencia del Fortín de la que voy a hablar pero la última que me interesaba señalar antes de pasar al Fortín y a las conclusiones es la experiencia de Dicenso ¿por qué me interesa hablar de Dicenso? porque Dicenso es una revista donde van a publicar muchos autores europeos que se dedicaron a ébola en Dicenso publica Lende Benoist en Dicenso publica Primo Siena también Marco Tarti y Marchelo Veneziani todos los cuales se dedicaron de una manera u otra a recuperar reevaluar introducir divulgar el pensamiento de Iulio Zébola dentro de los autores argentinos que participan de Dicenso tenemos a Eduardo Pinzani que escribe en varios momentos de él pero también al director de Dicenso Alberto Buela que le dedica un artículo en el verano de 1997 llamado La Gnosis Moderna como atajo al saber Buela va a hacer exactamente este mismo juego en dos tiempos del cual yo venía hablando previamente es decir por un lado se llama que es un autor importante que es una obra descollante pero al mismo tiempo él arremete contra los que él denomina divulgadores de este pensamiento de Ébola que habla que son excéntricos rústicos atrasados pero en última instancia contra el propio Ébola porque él sostiene que justamente la tradición es un atajo y más que un atajo es un escape porque dice huyendo atrás moviéndonos tres mil años contra el pasado perdón tres mil años hacia el pasado nos estamos alejando de los problemas de la actualidad y en este sentido sostiene Buela que el tradicionalismo termina siendo en última instancia funcional a lo que él denomina el mundo uno y el pensamiento único porque no opone ningún tipo de desafío una postura que es bastante similar a la que me comentó a mí Alain de Benoist para él y Orius Ébola es muy valioso por sus aportes académicos intelectuales pero políticamente no tiene ningún tipo de utilidad llegamos ahora al caso del Fortín la tercera época del Fortín que va acompañada por la editorial Heracles que se funda en el 94 con el vigésimo aniversario de la muerte de Ébola y el centro de estudios hebolianos en el 97 y acá tenemos la actualización doctrinaria acá tenemos por primera vez me parece a mí un grupo que hace un uso extensivo del pensamiento de Ébola para hablar de la política argentina para hablar de la historia es decir para conceptuar el virreinato como un exponente de la tradición nacional el rocismo como una recuperación la visión de 1982 como un 1945 argentino que nos pondría más o menos en la misma altura que estaba Ébola cuando escribía Los hombres y las ruinas una perspectiva crítica del catolicismo actual que sale me parece a mí de esta postura imposible en la cual está cierto nacionalismo católico que critica Roma al mismo tiempo que coquetea con el efebrismo sin decidirse a nadie se ofenda es una percepción mía pero digamos el tradicionalismo heboliano le permitió al fortín me parece a mí correrse de ese lugar desarrollar una crítica cultural también bastante acérdima finalmente una postura fuertemente antiimperialista concentrada en los Estados Unidos y la gran innovación de todas para mí la más interesante que es la que los va a terminar enfrentando me parece a mí con tantos grupos de acá como de afuera que es el apoyo al fundamentalismo islámico algo que en otros grupos de las derechas se ha dado pero que en muchos otros es visto justamente el islamismo como el enemigo a derrotar en conclusión ¿por qué la recepción de Ébola ha sido tan errática y si se quiere tan menor comparada con otros autores? y acá lo que hago yo es pedirle prestado un argumento a Jorge Dotti presentado en Carl Schmitt en la Argentina donde esos querían que si la recepción de Schmitt era menor a la que recibían otros autores es porque en términos de economía discursiva no era mucho lo que sumaba Schmitt es decir los argumentos del jurista alemán eran argumentos que en cierta medida estaban presentes en otros autores ¿por qué? voy a poner un ejemplo remitirme Schmitt para hablar de decisionismo si lo puedo hacer a través de un autor ya conocido de una ortodoxia católica indudable como era Juan Donoso Cortés ¿por qué? me voy a centrar en la teoría de los grandes espacios como la presente Schmitt cuando me puedo poner con cualquiera de los grandes teóricos alemanes de la geopolítica ya estudiados en el ejército desde principios del siglo XX con Évola habría pasado lo mismo la crítica antimoderna de Évola con todo lo radical que es es algo que el tradicionalismo católico el integrismo el nacionalismo de derecha todos estos grupos que yo veo como los principales lectores podrían obtener a partir de un josef de mestre de Juan Donoso Cortés que ya lo mencioné de Jacques Morras de Nicolai Berdiareff también de los propios antimodernos locales pensemos en el pensamiento de Castellani o en el pensamiento de Membiel quienes conocían a Guénon y los italian y probablemente hayan conocido a Évola también todos estos autores tenían una crítica de la modernidad muy profunda sin uno de los grandes riesgos que suponía Évola como era el esoterismo si se quiere el paganismo o su anticristianismo ¿es Évola pagano? desde mi punto de vista no pero lo que es importante es que para esta ortodoxia del tradicionalismo católico sí entonces aceptar a Évola con su crítica antimoderna suponía también aceptar estas posiciones incómodas sus críticas al catolicismo y al cristianismo el último punto es que Évola va a ser visto como un autor poco útil porque lo único que se entiende de la propuesta política de Évola o lo único que se recupera es la apoliteria sin esos términos pero se lo ve a Évola como un quietista se considera como aparece en el texto de Évola que lo único que se puede sacar del tradicionalismo es una postura testimonial en este sentido yo creo que si es recién en los años 90 donde se produce una apropiación más extensiva y más útil es porque hay un cambio de personal porque en ese momento el fortín digamos como síntoma de varios cambios que se produjeron en ese momento en las derechas locales hizo un corrimiento de varios puntos de la ortodoxia de las derechas locales y con ese corrimiento Évola pudo tener una utilidad bastante mayor por supuesto que después del fortín hay muchos otros casos de recepción no obstante una vez que en Argentina se realizan tantas traducciones y que Heráclis pone casi toda la obra eboliana a disposición de quien quiera a mí me parece que a partir de ese momento la recepción ya deja de ser un problema es algo más fácil de explicar no obstante hay otros lectores de Ébola si uno tiene una duda no tengo problema en respondérselo y si conocen de alguien que yo ignoro les agradecería mucho el dato gracias por por escuchar y si uno tiene